Se lo dijo, se lo dijo en hace, una señora rubia, con una cicatriz de maquilla, no lo sé. Y si hace que abrigo la misma, 745. carvela, ¿Qué? 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 ¿Me ayudó a olvidar? ¡Oh! ¡Eso es tan agradecido, eh! ¡Oh! ¡Eso es tan agradecido, eh! ¡Sí! A ver, si se quema ahora, me da que la pedido. ¡Vuelve! 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 ¡Eso es tan agradecido! ¡Suscríbete al canal!